8 y 58 minutos, seguimos en desayunos informales cuando es momento de la próxima entrevista. Así es, en las próximas semanas el Senado va a convertir en ley un proyecto que busca justamente ampliar y garantizar el acceso a los cuidados paliativos de toda la población y luego de terminar este asunto la Comisión de Salud de la Cámara Alta se va a centrar específicamente en abordar el tema de la eutanasia, un proyecto que divide en cierta manera las aguas. Quienes están en contra de la eutanasia entienden que los cuidados paliativos son un proyecto complementario y no, al revés, disculpe, quienes están en contra de la eutanasia entienden que los paliativos son contradictorios y quienes están a favor de la eutanasia entienden que justamente el derecho acceder a los cuidados paliativos es un complemento y que pueden convivir ambas iniciativas. Para hablar sobre todo esto vamos a hablar ahora con la Senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, a quien le pedimos disculpas que se nos atrasó un poco el comienzo de esta entrevista. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes hoy de mañana. Bueno, para arrancar un poco vamos a tratar de definir qué implica este proyecto de los cuidados paliativos y por qué también se atrasó la votación que estaba prevista para el 8 de noviembre. Bueno, en realidad yo no diría que se haya atrasado, en realidad es un proyecto, en la Comisión de Salud hemos tenido varios proyectos y se da esta particularidad de que son los martes en donde muchas veces es el primer día de la sesión y las sesiones a veces se estiran y bueno, por distintas razones hemos tenido que suspender. Hace un año en el que hemos tenido muchos martes en los que no hubo Comisión de Salud, entonces, bueno, eso llevó a que se dilatara un poco, ¿verdad? Pero en definitiva este es un proyecto en el cual se recibió la Asociación de Paliativistas hace ya mucho tiempo, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos que en definitiva están todos muy a favor de estos proyectos, lo apoyan, fue una instancia bien enriquecedora y después se entendió dentro de la Comisión de Salud que era necesario escuchar dos partes centrales que tienen que ver con este proyecto. Por un lado, ACE, que fueron los que vinieron, comparecieron la semana pasada justamente para, bueno, contar en la práctica qué es lo que se está haciendo, cómo se está mejorando la cobertura, se dieron cifras, por ejemplo, se habló de que, bueno, se estaban un 50 y pico por ciento, se está pasando un 65 por ciento, se explicó un poco cómo es el mapa del Uruguay en donde tenemos algunos departamentos, como por ejemplo Florida, donde lamentablemente no hay un desarrollo significativo de los cuidados paliativos y después otros como Maldonado, en donde se está viendo una muy buena complementariedad entre lo público y lo privado, que es una de las partes importantes, se habló de la experiencia del Maciel, que es uno de los referentes en este tema, todo el camino que se ha recorrido, se vio un poco, bueno, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista de la formación, porque creo que es importante entender que el abordaje de los cuidados paliativos tienen, digamos, un abordaje que es multidisciplinario, que a veces en la medicina en nuestro país, en donde el médico tiende a tener ese rol tan preponderante, cuando vemos un poco el rol del médico en el Uruguay versus otros roles del médico en relación al resto del personal de salud, vemos que Uruguay es un país en donde realmente el médico está muy arriba, muy referente y hay otras funciones del personal de salud que en nuestro país está más acotada, entonces el cuidado paliativo tiene un abordaje integral de la persona que implica no solo un médico, sino un asistente social, un psicólogo, justamente porque lo que busca es la atención integral de la persona. Yo creo que, de vuelta, también creo que es una cuestión bastante cultural y la pandemia me parece que lo evidenció muy claramente, a mí me pasó en numerosas situaciones en el Senado en donde decía, a ver, cuando hablamos de salud, no nos limitemos a pensar en salud del cuerpo, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos mostró bastante claramente, ni que hablar si hablamos de niños y de adolescentes, que se priorizaba la salud del cuerpo y acá hoy sabemos que la mente es un componente indispensable para tener una salud integral y muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy, los que somos madres, padres, los que tenemos niños, adolescentes a cargo, es que esa pandemia en donde los efectos del COVID en los niños y en los adolescentes era casi que nada, sin embargo tenemos secuelas que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Y creo que esto tiene algunas cuestiones parecidas, ¿verdad? Por supuesto que el cuidado paliativo implica el cuidado del cuerpo, pero implica también el cuidado de la mente y por eso este abordaje integral. Entonces, esta comparecencia de ACE fue muy esclarecedora en muchos de los aspectos en cuanto a qué es lo que se está haciendo y avanzando y la idea es que recibir al Ministerio de Salud Pública, que obviamente es la otra parte importante, en donde también se están haciendo esfuerzos coordinados entre ACE y Salud Pública, incluso no están habiendo cruzamiento de profesionales, profesionales que tienen más experiencia porque todavía en Uruguay, si bien hay algunos centros como por ejemplo lo que puede ser el Hospital Maciel, con una trayectoria muy fuerte en este tema, hay muchos otros centros en donde corren con un rezado importante y se precisa mucho en lo que tiene que ver con la formación. Y el Ministerio de Salud Pública, con este proyecto de ley, va a estar lo suficientemente consolidado o también dispuesto ya en recursos económicos humanos para poder controlar que todos los centros de salud, prestadores públicos o privados, estén ofreciendo este servicio de manera adecuada, porque sin lugar a dudas que el Maciel es un referente muy grande, pero hay muchas mutualistas privadas que tienen un consultorio que ponen cuidados paliativos, funciona una vez por semana, hablan cinco minutos un médico con el paciente y la verdad que de abordaje integral de la salud, mental, física, no existe nada. Sin embargo, ellos, estos centros que son muy deficientes en este sentido, califican ante el Ministerio como sí, como que ellos sí dan el servicio de cuidados paliativos cuando en términos prácticos no lo hacen. Claro. Bueno, esperaremos a ver qué es lo que nos dice el Ministerio cuando venga a la Comisión justamente en relación a estas inquietudes que tú planteás, que sin duda son las nuestras también. Creo que justamente el que exista un marco regulatorio que, digamos, consagre el derecho al cuidado paliativo. Yo soy siempre muy crítica de las leyes que nos quedan lejos en términos generales. Creo que se han sancionado muchas leyes que nos han quedado lejos en distintos temas. Por ejemplo, salud mental. Uno lee la ley de salud mental y yo creo que pueden haber muy pocas personas que no estén de acuerdo con la ley salud mental. Sin embargo, si vamos a la realidad entre una ley sancionada ya hace unos cuantos años y lo que pasa, hay una brecha muy grande, ¿verdad? Y a mí me parece que eso no es lo deseable. Yo en términos generales creo que lo más deseable es dar pasos concretos en la dirección correcta. Esta ley de cuidados paliativos que tiene media sanción en la rendición de cuentas se le asignaron 40 millones de pesos. Justamente esa era una de las razones por las cuales también se quería recibir a ACE para entender, bueno, qué es lo que se va a hacer en este sentido. Sin duda que hay muchas, por eso yo les decía, hay departamentos enteros como Florida. Y por eso es que la inquietud por parte de la Comisión de Salud del Senado de invitar a las autoridades también tiene que ver con esto de decir, bueno, a ver, señores, qué es lo que se va a hacer en concreto con esto. Porque nosotros, yo siempre digo, los legisladores, ideas, tenemos millones. A mí, yo que vengo de los temas sociales y que he trabajado toda la vida en esto, la verdad es que hay cosas en las que se me parece que hay mucho para hacer y que proyectos de ley a presentar, se me ocurren muchísimos. Pero la realidad es que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las posibilidades en nuestro país y tenemos que tener muy conscientes cuál es la realidad económica de nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la razón por la cual se le invitó a estas dos partes tan esenciales en lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Y bueno, también intentar que esto sea como un proceso de seguimiento y de colaboración. Yo, otra de las cuestiones con las que soy muy crítica es en lo que tiene que ver con se sancionan muchas leyes. Les pongo un ejemplo de una en la que he estado trabajando muy recientemente, que es la ley de inserción laboral de personas con discapacidad en el Estado. Esa ley tiene 12 años de ser sancionada. Y nunca se cumplió. No se cumple y nunca se cumplió, pero por unos números abrumadores. O sea, la ley aspira a un 4% de las vacantes, aspira a un 4% de las vacantes, en la rendición de cuentas se le hizo una modificación. Y el informe que sí se hace, la Oficina Nacional del Servicio Civil lo hace, muestra que estamos en un 0,4%. Entonces, este año en julio, ¿qué es lo que hicimos? Porque yo podría decir, bueno, esta ley no cumple con sus objetivos, cambiemos la ley desde mi secretario, desde mi despacho, digamos, desde mi asiento, y eso no va a cambiar la realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, trajimos a los directores de Capital Humano, de casi todo el Estado, vinieron más de 100 personas. Y nos sentamos y estuvimos tres horas trabajando y dijimos, bueno, a ver, esta ley lleva 12 años de sancionada. Buscaba perseguir este objetivo muy loable, en el que estamos todos de acuerdo, ¿verdad que estamos todos de acuerdo? Bueno, estamos lejísimos de lograr este objetivo. ¿Qué podemos hacer distinto? Y a mí no se me va a ocurrir, por más de que lleve unos 6, 7 años trabajando en temas de discapacidad, a mí no se me van a ocurrir las soluciones, porque yo no estoy sentada ahí. Los que están sentados ahí son los que justamente, en esta instancia, que no fue un evento de un ratito, una foto y nada más, fue un evento de tres horas, en donde se plantearon inquietudes, preguntas profundas, y surgieron ideas. Ideas que la verdad es que desde lo legislativo casi que no hay mucho para hacer, ¿no? En general, estas cuestiones, el partido se juega en el ejecutivo. Entonces, bueno, pensemos, no sé, equipos de trabajo multidisciplinarios que roten entre los distintos ministerios, pensemos en darle más visibilidad a los organismos que sí están cumpliendo con la cuota, pensemos en, digamos, trabajar más fuerte con su sociedad civil, que son los que realmente conocen de la temática. Y creo que en este tema es un poco parecido, ¿verdad? Nosotros sancionamos leyes con una aspiración, pero no por eso podemos después luego sentarnos por contentos de que eso va a cambiar la realidad necesariamente. Ahí justamente quería ir en esta misma línea que vos estás planteando con estos proyectos de ley que posiblemente todo el mundo apoye y a todo el mundo le parecen bien, pero que después quedan, ¿no? En este proyecto se corre un poco ese riesgo porque además de organización se necesita dinero para que todas las personas que necesiten cuidados paliativos, vos lo decías, es cercano al 65% según los datos de ACE, los que hoy podrían recibirlos, hay un montón de gente que está quedando por fuera y puede suceder que una vez incluso aprobada esta ley siga pasando eso durante mucho tiempo, más allá de que haya intención de mejorarlo. Paralelamente después de esta ley se tendría que votar en el Senado la ley de eutanasia que ya fue aprobada en diputados y que necesitaría algún voto más para que se apruebe en el Senado y ahí tu sector político la ha apoyado y tu postura en particular nunca fue pública. Entonces te quiero preguntar concretamente qué es lo que pensabas, cuál va a ser tu postura ante esta ley. Bien, antes de contestarte esa pregunta me gustaría, porque queda un tema colgado con respecto a los recursos y uno de los aspectos que no mencionamos acá es que los cuidados paliativos, lo que dicen los expertos es que terminan abaratando porque en definitiva se prestan los servicios de cuidados paliativos en los hogares y esto termina siendo más barato. Digo porque en esa transición de cambio cultural muchas veces esto no es un componente que se dé visibilidad y me parece que es importante aclarar eso. Sí, en relación al proyecto de eutanasia yo tuve una conversación justamente con el diputado Pepe Pasqué muy recientemente, a mí me llevó mucho tiempo tomar una postura en este tema, yo creo que los que trabajan conmigo en el Senado saben que soy una de esas personas que estudia los temas muy a fondo, que muchas veces me lleva un tiempo tomar una definición y en definitiva creo que acá lo que a mí me costó no tenía tanto que ver con qué es lo que pienso yo en relación a la eutanasia, si estoy a favor o en contra, sino desde mi rol, qué es lo que yo considero que es lo mejor de acá al mediano y largo plazo. Entonces yo la verdad es que creo que el Uruguay hoy no está en un momento como para aprobar una ley en estas condiciones, creo que yo desde mi lugar en la banca lo que intento hacer siempre es pensar en los más vulnerables y a mí me parece que es bastante peligroso en un país como el nuestro en estas condiciones aprobar un proyecto de ley de eutanasia, pero bueno, es un tema de una enorme profundidad, de una enorme complejidad, creo que también en el debate se cuelan algunas cuestiones que a mi juicio son peligrosas y no son las deseables, yo creo que tenemos que partir de la base de que estamos todos a favor de la vida, porque en cuanto eso se mezcla en la discusión, digamos la conversación no sucede creo yo como debiera suceder y que todos somos empáticos con la persona que está sufriendo, ¿verdad? Entonces me parece que esas son algunas de las cuestiones que para poder discutir este tema tenemos que estar en la misma página, ¿no? Porque a veces sucedió, creo yo, en este tiempo de debate en donde se dieron acusaciones cruzadas de este tipo de cuestiones y me parece que ese no es el camino que tenemos que tomar para discutir este tema, ¿verdad? ¿Y qué le faltaría entonces al Uruguay para poder aprobar un proyecto que empodere a las personas y las convierta en quienes definen cómo termina cada uno con su vida? Bueno, yo lo que creo que justamente estamos en un momento en el que se está aprobando la ley de cuidados paliativos, creo que los paliativistas, yo soy muy de zapatero a tus zapatos, cuando me toca estudiar un proyecto de ley, en definitiva siempre lo primero que hago es hablar con la gente que sabe y conoce esta realidad. Y acá los que saben y conocen de esta realidad son justamente las personas que están hace mucho tiempo trabajando con personas en situaciones de enfermedades terminales y demás. Y ellos lo que nos dicen es, de cada 10 personas que vienen con un deseo inicial de modidir, 9 de ellos terminan abrazando los cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces me parece que eso es, primero tenemos que darle sanción a la ley de cuidados paliativos, tenemos que evaluar cómo se está implementando y recién ahí estaremos, desde mi perspectiva, listos para dar este tema. O sea, no es un plazo corto, porque no es estrictamente aprobar el proyecto, sino evaluar cómo es su implementación. O sea, ¿eso quiere decir que no lo votarías o podría haber alguna fórmula a la cual, no sé, no participar de la comisión, algo que genere la ventana para que se apruebe? Claro, yo estoy en esta comisión y porque es una de las comisiones que me interesa mucho, es una comisión que está muy vinculada a los temas sociales. Perdón, porque quizás no lo expliqué. En realidad, Carmen Sanguinetti participa de la comisión de salud, que es por donde debe pasar el proyecto ahora que fue aprobado en diputados. Ahí hay siete miembros, los tres del Frente Amplio se asumen, van a votar a favor. Hay dos que ya han manifestado su posición contraria al proyecto y hay dos, entre los cuales está Carmen Sanguinetti, que no se han manifestado o estaban en duda, por lo menos, cuando se dio la discusión. Eso quiere decir que dependía justamente de cómo se dieran esos dos votos, que es el de Amin Nifuri y el tuyo, para ver si el proyecto avanzaba favorablemente en la comisión. No sé cuál es la postura de Nifuri, la verdad, últimamente no he conversado con él. Sí, los dos en su momento teníamos dudas. Y yo realmente, dentro de mi sector, esto es un proyecto de ley impulsado por un legislador, como saben Ope Pazqué, de mi propio partido, de mi propio sector. Y en el sector habían opiniones divididas, había gente que se pronunció muy rápidamente o a favor y otros en contra. Yo fui de los que me tomé justamente todo este tiempo para analizar lo que entiendo tiene que ver con el efecto en la sociedad. Yo acá me paro, como les digo, siempre desde el lugar de las personas más vulnerables. A mí me toca muy de cerca la realidad de las personas con discapacidad. Y ese es otro de los ángulos que me preocupa y me interesa muchísimo. Si bien en el texto uruguayo la condición de discapacidad no es una condición para ser eutanasiable, sí hay otros países, como por ejemplo Canadá, en donde esto está incluido en el texto de la ley. Esto se pega bastante directamente con la discapacidad. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión que tiene que ver con la dignidad de la persona, con el valor de la persona y su productividad o su estado de salud. Y esa línea es una línea muy finita. Los que estudian mucho este tema hablan de lo que se llama la pendiente resbaladiza, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo ese ángulo. Me preocupa muchísimo que como sociedad empecemos a percibir a aquellas personas que no están en una etapa productiva, que tienen una condición de discapacidad, que justamente desde el activismo de la discapacidad, esa es una de las cosas que más nos preocupa. Y es una de las cosas por las que más peleamos, ¿verdad? Que el valor de la persona no esté determinada por como cuán productiva o no productiva es. Yo creo que Uruguay tiene un problema enorme, pero enorme en relación a la valorización de las personas mayores, ¿verdad? Tenemos un problema muy grande con la valorización de la vejez. Eso también me preocupa, ¿no? Entonces, por eso les decía, no tiene tanto que ver con qué es lo que opino yo con respecto a la eutanasia aisladamente, sino desde mi rol entiendo que la responsabilidad es pensar en el efecto en el mediano y en el largo plazo. Entiendo perfectamente la explicación y la fundamentación del voto, pero de todas formas, en resumen, quiere decir esto que el proyecto no va a tener los votos en la comisión. No, no estoy, por eso digo, desconozco la postura de Nifuri con respecto al tema, que era uno de los que también estaba disertiendo. Pero vos ibas a participar ibas a votar en contra. Sí, yo no lo voy a apoyar. Bien. Bien. Otro de los temas que está rápidamente, bueno, nos queda poquito tiempo, pero que está sobre la mesa también con algunas diferencias es el proyecto de ley de tenencia compartida con responsabilidad en la crianza, que también ahí había diferencias internas. Vos no estabas de acuerdo con los artículos más polémicos, el 4 y el 6. Sí, yo voté en contra de esos artículos. Voté en contra, exacto. ¿Cómo sigue este tema para adelante? Bueno, este es un proyecto que está en discusión en diputados. La verdad es que es un proyecto que a mí me insumió muchísimo tiempo en el Senado, porque dentro de la coalición, a diferencia de lo que sucede en diputados, que está, digamos, hay un escenario mucho más mezclado, entiendo por lo que me han dicho, en el Senado, dentro de la coalición había un apoyo muy fuerte a este proyecto, con el cual yo me opuse desde el primer momento. Porque, bueno, entendemos que sí, hay una realidad muy compleja. Tenemos en nuestro país una realidad muy compleja. Es cierto que tenemos algunos problemas que tienen que ver con progenitores que obstaculizan visitas sistemáticamente. Esto es un problema para los niños, es una forma de violencia, entiendo yo, para los niños. Es cierto también que tenemos un porcentaje de personas que realizan denuncias falsas. Eso también es un problema para los niños. En parte tiene que ver con una ley de violencia basada en género, con la cual podemos estar muy de acuerdo en teoría, pero de vuelta, se da un poco el mismo patrón. Es una ley que fue sancionada muy lejos de la realidad de nuestro país, de las posibilidades reales de nuestra justicia, y que trajo como coletazo de política pública un montón de efectos no deseados que estoy segura que no anticiparon los legisladores a la hora de sancionarla. Entonces, yo de vuelta, como les decía, yo trato de pararme siempre en el lugar de más vulnerable. Con estos proyectos, lo que hice en todo momento fue pararme en el lugar de los niños. Y así fue que si uno mira los textos originales y lo que se aprobó en el Senado, además de que yo no acompañé un par de artículos, se le hicieron muchísimas modificaciones. Yo tengo que valorar la flexibilidad y la paciencia que tuvieron mis compañeros de la coalición en el Senado, porque realmente fueron muchos, muchos meses en donde nosotros lo que hicimos fue mirar toda la legislación local y entender, bueno, a ver cuáles son los aspectos que entendemos que se pueden mejorar. Por ejemplo, tomamos mucho la legislación mexicana. La legislación mexicana le da muchos parámetros al juez en donde dice, bueno, tengan en cuenta esto, 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 esto. Y si todas estas cuestiones se cumplen, bueno, ahí piensen en la tenencia compartida. Porque la tenencia compartida, a ver, acá me parece que es bien importante separar quién va a estar en contra de la tenencia compartida como principio, o sea, estamos todos a favor de la corresponsabilidad de la crianza, estamos todos a favor de que exista un involucramiento de ambos padres. Sí, pero como ideal, pero el proyecto tiene algunos artículos, estos que mencionábamos, que incluye algunos aspectos hasta que los polémicos. Claro, exacto. El tema es, no podemos, creo yo, o no es lo acertado, o yo personalmente no creo que el camino deseado sea, porque una ley nos trajo algunos coletazos que están trayendo problemas, bueno, sancionamos otra ley. A mí eso me hace ruido conceptual, y por eso fue que se trabajó, porque yo podría haber dicho desde un primer momento, bueno, yo esto no lo acompaño, no lo voto, y que salga así. Y bueno, yo en este proceso de tantísimo aprendizaje en estos tres años, todo el tiempo uno está discerniendo, y la verdad es que yo la decisión que tomé y que volvería a tomar, es decir, bueno, esto va a salir con o sin mi voto. Entonces, tengo dos caminos, no hago nada, o me involucro y aporto todo lo que yo entiendo es deseable para que este proyecto que inicialmente yo no acompaño y que no entiendo que sea la solución idónea, bueno, le doy un tratamiento y me involucro y aporto para que lo que se termine votando sea más deseable que lo que estuvo originalmente. O sea que ahora en Diputados es como les decía, el escenario es mucho más mezclado, hay voces mucho más disímiles, y bueno, y hay que ver, yo realmente si hay algo que valoro hoy en día es que tengamos un sistema bicameral, creo que es importante que cambien los actores, porque también los proyectos de ley generan un desgaste, llega un punto que uno ya no puede ni ver cuáles son las cuestiones para mejorar, y el hecho de que vengan legisladores con la cabeza y los ojos frescos, le van a poder, ojalá, hacer mejoras y lograr votando algo que en definitiva sea lo mejor para los niños. La última, por lo menos de mi parte, durante la campaña por el referéndum se habló bastante a propósito de uno de los artículos de la LUC, que ponía penas mínimas, o fijaba en la mínima de cuatro años para quienes ingresaran drogas a la cárcel, que estaba teniendo un efecto muy duro con mujeres que por ingresar pocos gramos de marihuana o la droga que fuere, estaban teniendo eso, penas efectivas de prisión de cuatro años. Vos en su momento habías dicho que apoyabas a la LUC, pero que ibas a trabajar luego del referéndum en un artículo para modificar eso, ¿en qué está eso? Estoy en eso, estoy justamente trabajando en eso, en conversaciones con distintas personas, yo encuentro que ese es un artículo que tenemos que corregir y modificar, encuentro que tenemos en la situación de nuestras cárceles uno de nuestros principales problemas. Si uno va a la opinión, digo, no de ahora, de los últimos, no sé, 15, 20 años o capaz que 15, la preocupación de la seguridad es una de las principales preocupaciones de los uruguayos y no vamos a mejorar nunca significativamente la seguridad hasta que no mejoremos la situación en las cárceles. Uno de los principales problemas que tenemos en las cárceles es que no estamos rehabilitando a gente. ¿Por qué? Porque nuestras cárceles están asinadas. Entonces, si bien yo acompañé y respaldé y sigo respaldando muchos de los artículos de la LUC que tenían que ver con los temas de seguridad, algunos incluso lo propusimos desde mi propio sector, lo que tiene que ver con, y tenemos personas muy valiosas como Diego Sanjurjo que están trabajando en el Ministerio del Interior haciendo aportes significativos, se está haciendo un camino, creo yo, en el sentido correcto en algunos aspectos, tenemos un problemón en las cárceles y los invito a ustedes, un día se habrán recorrido las cárceles, verán el problema que tenemos. Y además acá tenemos una situación que es muy grave, que tiene que ver con qué pasa con esos hijos de esas mujeres, ¿verdad? Porque estamos resolviendo un problema y después estamos comprándonos un problema cuando 10, 12, 14, 16, esos chiquilines salen del sistema de protección, porque sabemos hoy si hay algo que sabemos es lo que genera en los niños el no criarse en un entorno familiar. Entonces acá hay que separar. Por un lado, la persona, la mujer que ocasionalmente entra un cigarrillo de marihuana para su pareja en la cárcel, de la mujer que se dedica a esto como oficio, y ahí sí hay que hacer todo lo duros que tenemos que hacer. Así que sí, estoy trabajando en eso, estoy en conversaciones y ojalá le podamos encontrar una solución. Bien. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ya tendremos más espacios para seguir conversando. Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 20...